¿De nuevo en una llamada con la rojita? ¿Es tu novia? ¿O algo así? No, cállate. ¿Cómo dijo? Veinte minutos después. ¿De verdad me negaste a alguien de tu familia, Gilman? Fue un accidente. Ahora como recompensación, hoy mismo me presentarás con tu familia. No creo que sea una buena idea Chelsea. No exageres Ruby, ¿qué podría pasar? Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Más te vale cuidar de mi hija. Te estaré vigilando. Es Quinta. Donde me la hagas llorar, haré de ti pescado frito. Y estoy siendo piadosa. ¿Pero qué? Te dije que no era buena idea Chelsea.